Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Quien haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang Attack, atacado desde el planeta nada más Pecheta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer gas bastó, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubultinton Al cambio de Joke instantáneo, al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin Pan, Drank Yamcha, Tau, Shuten, Shinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Célula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Gengi, carbonizó Majin Buu y Freezer remodelado Cedió frente a la espada de Trunks, los Azaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía Gil de Gan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Becheta se cargó en Apago Arlo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos killis Becheta dejó controlarse por Babi B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap, Bojack, Barmy, Volada Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Guero Los torneos casi siempre, Goku quedaba primero En los cielos se apalanca, siempre ya Jirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Pao Pai Pai Turles y la fruta del poder, Garly, Junior, Se hizo grande En un momento joder, alubios mágicas, na, mulletas mágicas Cayo Shin, Becheto, el resultado de Pochala Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Becheta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Los Trunks en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida